muy buenas qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy queremos dar nuestra opinión a la ya célebre manifestación que hubo el día 13 de este mes de noviembre el pasado sábado en favor de la familia flores moreno concentración que está dando mucho que hablar en medios de comunicación como el abc que no entiendo qué pinta el abc mintiendo porque miente el abc pero no entiendo qué hace el abc mintiendo por una manifestación diciendo que en la delegación del gobierno tira por los suelos antonio david porque su manifestación no hubo más de 300 personas porque digo que el abc miente si vosotros veis las imágenes podéis observar la marea azul de fondo había en torno a unos 800 mil mil y pico personas yo creo que andaría más entre las 800 mil personas pero que aunque hubiera habido 300 personas ya hubiera sido un logro porque el simple hecho de movilizar a 300 personas ya sean 200 ya sean 100 o sean 50 solamente el movilizar a las personas con el lema de yo me revelo por el acoso mediático que esta familia se está viendo obligada a soportar creo que fue totalmente un éxito la concentración del sábado día 13 porque no solamente fueron las 300 como dice el abc o las 800 o las mil personas que digo yo que habría el sábado en málaga concentrándose a favor de la familia flores moreno solamente aunque hubieran sido 50 100 200 personas es un objetivo porque no solamente se movieron 300 personas como dice el abc es que las redes sociales los directos de los youtubers javi oliveira alberto menet juan cablo cadena juanjo blog enrique garcía youtubers que emitieron en directo movieron muchísima gente a través de la pequeña pantalla oa través de la plataforma youtube fue un éxito porque carlota corredera se basa en decir las tonterías que sigue diciendo esta mujer la telebasura la telebasura sigue sin aceptar el ridículo máximo que está haciendo en televisión sigue sin aceptar la dictadura que nos quieren implantar sigue sin aceptar que están haciendo un acoso mediático a una familia y más concretamente a una persona oa dos personas como es antonio david flores y rocío flores desde el salvame es un acoso día tras día pero que venga un periódico populista que encima es facha un periódico que yo lo considero de derechas que venga diciendo que la manifestación que no fue para tanto que fueron 300 personas que lo ha dicho la delegación del gobierno me parece ridículo por parte de este periódico que se meta en camisa de 11 varas sin saber lo que está diciendo no sé por qué dice esta información y no sé en qué se basa en decir esta información pero vuelvo a repetir y repito que para mí fue un éxito total y tremendamente efectivo la concentración del día 13 ya no solamente por las personas que movilizó ese día en málaga con la presencia presencial de las personas que yo sigo diciendo que están en torno a las 800 mil personas sino por todas las personas que estuvieron detrás del móvil viendo las imágenes y en redes sociales fue un tremendo zasca a la dictadura televisiva de la tele basura desde aquí nosotros queremos dar nuestro apoyo y nosotros desde aquí queremos decir yo me revelo hacia la tele basura y me revelo hacia el acoso mediático y desde aquí queremos dar nuestro apoyo a la familia flores moreno y no os dejéis ni intimidar por esta gentuza como siempre suscribiros al canal totalmente gratuito y nos vemos en siguientes vídeos chau chau